Historia que tú hiciste. Historia por hacer. Una nueva oportunidad para tocar el cielo con las manos se presenta. Un momento ideal para honrar a los que llegaron con la ilusión de hacer historia. Y se van como leyendas. Por los ídolos que estaban destinados a volver para seguir haciendo historia. Por aquellos que desafían la edad y el tiempo. Y representan con orgullo nuestro escudo. Ese escudo que nos obliga a creer hasta el final. Llegó el momento de honrar nuestra grandeza. De hacerle tributo a noches como en Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, Saint-Denis. Y las infinitas noches mágicas que el mundo entero ha presenciado. Ahora le toca al mítico Wembley ser testigo de tu grandeza. Y de los colores que deslumbran Europa. Por la mística de este escudo. Porque nadie resiste a tus ganas de vencer. Porque los libros de historia llama. Para seguir escribiendo la leyenda. La leyenda blanca. Del Real Madrid. La leyenda blanca. 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 La leyenda blanca.